Muy buen día mis hijos, pues bueno, continuemos con la ejercitación de temas vistos en la unidad. Pues bien, entonces primero vamos a ver las oraciones simples. Recordemos, las oraciones simples son aquellas que se pueden dividir en sujeto y predicado. Entonces decimos, Emilio hará la tarea. O podemos tener también, Hillary está resfriada. O también, Génesis dibujó un árbol. Recordemos también, ¿verdad? Que les había dicho la vez pasada que las oraciones simples pueden tener dos sujetos o dos predicados. Por ejemplo, yo podría decir, Emilio y Raúl harán la tarea. O bien, podría decir, Emilio hará la tarea y bañará al perro, ¿sí? Y sería siempre una oración simple. Ahora, las oraciones compuestas. Miren pues chicos, fijémonos bien. Ya les dije, ¿verdad? Una oración simple es la que se puede dividir en sujeto y predicado. Ahora, ¿cómo hago yo para transformar una oración simple en una oración compuesta? Pues bueno, le voy a agregar otra oración simple. Otra oración que se pueda dividir también en sujeto y predicado. Y las voy a unir por medio de un nexo. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a usar el nexo O. ¿Sí? Entonces, digo, Emilio hará la tarea O. Ahora viene la otra oración simple, ¿vea? Su mamá lo regañará. Entonces, esta oración también la puedo dividir en sujeto y predicado. ¿Sí? Entonces, al unirla con esta, se convierte en una oración compuesta. Emilio hará la tarea O. Su mamá lo regañará. Veamos otro. Hillary está resfriada. Sigue siendo una oración simple, ¿verdad? Se divide en sujeto y predicado. Le voy a agregar un nexo. Pero, agreguemos otra oración simple. Su tía la bañará. ¿La podemos dividir en sujeto y predicado? Sí. Ahora se convierte en una oración compuesta. Hillary está resfriada, pero su tía la bañará. Otro ejemplo. Oración simple. Génesis dibujó un árbol. Convirtámoslo en compuesta. Y agreguemos otra oración simple. Fátima pintó un paisaje. Entonces, diría, Génesis dibujó un árbol y Fátima pintó un paisaje. Recordemos también que las oraciones pueden ser bimembres y unimembres. Pues bien, entonces veamos estos ejemplos. Me van a decir, Miss, pero si usted dijo que estas eran oraciones simples porque se dividen en sujeto y predicado. Pero déjenme decirles que también se llaman oraciones bimembres por lo mismo, porque se dividen en sujeto y predicado. Ahora, las oraciones que no podemos dividir en sujeto y predicado se llaman unimembres. Como por ejemplo, Hola. Llovió mucho. ¡Qué dolor! Entonces vemos que no se pueden dividir en sujeto y predicado. Oraciones según la actitud del hablante. Oraciones enunciativas. A ver, escribamos dos. Sobre este muñequito que está acá. Ese payaso es chistoso. O, Ese payaso no es chistoso. Interrogativas. ¿De dónde vino ese payaso? Exclamativas. ¿Qué bonito payaso? Imperativas. Mira ese payaso. Dubitativas. Quizá ese payaso sea chistoso. Quizá ese payaso sea chistoso. Perfecto. ¡Ese payaso!